Brigadistas del Ministerio de Salud y los Cabinetes de la Familia, Salud y Vida se movilizaron este sábado en diferentes barrios y comunidades del país para desarrollar una jornada especial de lucha antiepidémica en el contexto de la alerta epidemiológica emitida por el gobierno sandinista recientemente. Los trabajadores de la salud, acompañados por promotores, voluntarios y miembros de la juventud sandinista, se desplazaron casa a casa por los barrios de la capital, promoviendo cambios del comportamiento higiénico-sanitario a través de visitas de sensibilización. Uno de los barrios de Managua que visitaron fue La Esperanza, en el Distrito 3, donde se desarrolló una intensa jornada de abatización y una campaña de sensibilización, haciendo un llamado a las familias a erradicar los criaderos de mosquitos desde sus viviendas.